Siendo un día cualquiera, de un mes cualquiera... ...en el que el sol brilla y se respira tranquilidad... ...todo el personal del centro y el alumnado... ...de Elíes Castillo de Tempul... ...trabajamos en paz y sosiego... ...sin saber qué... ...de forma inminente... ...nuestra calma se verá interrumpida por el caos... ...o no. ¿Cómo? ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? ¿Qué está pasando? ¿Todo está bien? ¿Y ese del chaleco? Son preguntas que se plantearía cualquiera... ...que se cruzara con estos personajes. Pero, ¿y ahora? ¿Por qué suena el timbre? Si aún no es la hora... ...¿Cinco toques? Manuel y Baltasar están en el ajo... ...pues uno corta la electricidad... ...y el agua... ...y el otro abre todas las puertas de salida... ...ah, tranquilos, ya lo sé... ...esto es una señal de evacuación... ...en cada aula los alumnos escuchan atentos las instrucciones para la evacuación... ...mirad... ...ahí está María, escuchémosla. En lo de uno salimos muy desfacitos sin correr... ...pero sin tampoco mirar lo que tiene detrás... ...y hacemos siempre caso a los profesores responsables que están en la salida. ¿De acuerdo? Han sido cinco toques... ...así que se trata de una evacuación... ...debemos desalojar el edificio lo antes posible... ...pero sin atropellos, ni nervios... ...si ya lo decía mi madre... ...vísteme despacio, que tengo prisa. El desalojo ha comenzado por la planta baja... ...como está establecido en el plan... ...iniciándose desde las aulas más cercanas a la salida... ...después tocará la a la primera planta... ...de este modo, no se formarán aglomeraciones... ...y la evacuación será más fluida. El modular, como siempre, va de independiente... ...y por eso se evacúa desde que se da el aviso. ¡Cucu! ¡Ay no venga, que esto es en serio! La profesora Sasonoma va, se asoma al pasillo... ...y comprueba su turno de desalojo. Muy bien hecho fácil, coordinación ante todo. Ahora sigamos las señales hasta el punto de encuentro... ...y siempre haciendo caso de los coordinadores de zona. Así, muy bien, en fila india. Olvidad los empujones, gritos y carreras. No dejéis a nadie atrás. Y por supuesto, dejad sitio por si los equipos de emergencia... ...tienen que subir. Cuidado con esos que están bajando, por donde no deben. ¡Ester, no corras, mantente en la fila! Ese primero, que tenéis que bajar pegados a la pared. Sí, y los fortachones deben ayudar a los compañeros... ...con dificultades de movilidad. Eso es compañerismo y responsabilidad. Los grupos se dirigen a los puntos de encuentro de manera ordenada. El profesorado da las órdenes oportunas para coordinar la evacuación. En este momento toca una búsqueda rápida de nuestra posición en el punto de encuentro. A ver... Sí, allí es. Mejor tardar un poco. Que no equivocarnos y que no nos encuentren. Llegan al patio los de la primera planta. Siempre hay algunos que parece que no se lo toman muy en serio. Pero como vemos, la mayoría respeta las instrucciones dadas. Bueno, ese grupo parece algo despistado. ¿En qué clase estabais? Pues tenéis que ir al punto de encuentro que se corresponde con esa clase. Estamos casi listos. Ahora los profes responsables de cada grupo y coordinadores nos recontarán... ...y les preguntarán por si ha habido algún percance. Mientras, los equipos de emergencias y el coordinador del plan de evacuación... ...comprueban que todas las dependencias están desalojadas. No vaya a ser que algún piratilla se haya quedado en el barco sin avisar. También comprueban que las puertas y ventanas de todas las dependencias estén cerradas. Y así llegamos al final de este caos simulado en un día cualquiera de un mes cualquiera. Aunque el resultado ha sido más bien ordenado y controlado. ¿No creéis? Y todo este lío nos ha servido de entrenamiento, pues algún día ocurre una emergencia de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!